que rollo carnales aquí conoce su cámara shema y si se mueve la cámara medio raro ahí pero bueno en fin han de estar diciendo no mames tres días consecutivos shema gameplay mexicano y para algunos afortunadamente para otros desafortunadamente prácticamente toda esta semana voy a estar en gameplay mexicano así que van a hacer puros videos en gameplay mexicano así que simplemente si te cago si no te gusta como comento si te cago en los huevos no haré los videos así de fácil porque este canal no es mío es un canal comunitario y pues no todos están suscritos a este canal por mí así que pues bueno en fin bueno vamos a hablar de aquí un poco de lo que tengo pensado hablar sobre esta partida no sé qué estaba pensando y la verdad no sé por qué puse a los otros compas pero bueno a lo mejor me está acá en dormir y empecé a grabar pero bueno para empezar esta partida la verdad nunca me ha tocado jugar una partida como esta ya que me refiero a jugar una partida como esta empiezan a contar los UABs y van a ver a lo que me refiero ahorita antes de empezar a grabar este video me puse a contar cuántos UABs tiraron fueron 26 UABs así que imagínense 26 UABs cuánto duró la partida 11 minutos 12 minutos imagínense un UAB cada 30 segundos la verdad si está demasiado exagerado o sea la verdad no sé que tienen en la cabeza estos datos pero bueno miren me pudieron me pueden me pueden estar diciendo ahorita o pueden estar comentando en estos momentos no se hace estúpido usa se hacen y ya deja de tirar UABs ok para empezar se hacen para mí es algo que nunca utilizaré y pues qué les puedo decir es contra mi religión si lo pueden considerar así es contra mi religión usar se hacen la verdad no me gusta que la demás gente usa usa se hacen pero pues el juego ustedes lo compraron y son libres de usar lo que quieran no le estoy diciendo que no es un asasen porque a mí me caga ustedes pueden hacer lo que quieran con este perk de asasen porque para ahí está para que lo usen pero pues así como en este tipo de casos la verdad me dan ganas usar asasen en este tipo de casos pero pues como les digo es contra mi religión usar asasen y pues prácticamente la única vez que me verán usar asasen es cuando traiga la racha de especialista la verdad si tuviera la opción de quitarme asasen que me dejan todos los perks la tomaría desafortunadamente no se puede o bueno eso pienso yo que no se puede pero bueno este la verdad no sé que tienen estos datos en la cabeza no sé por qué puro UAB no sé qué piensan o sea este tipo de personas son las que arruinan el juego y por qué digo este tipo de personas porque imagínense si hubiera tantas personas como estas que estaban en esta partida tirando puro UAB puro UAB puro UAB qué va a pasar prácticamente todo el mundo va a empezar a usar asasen y qué va a pasar con esto prácticamente el UAB se va a hacer una racha innecesaria una racha que no sirve para nada por qué por el hecho de que todos van a usar asasen o sea no estoy diciendo que el UAB no lo use ni nada porque pues es una racha y también claro o sea está bien usarlo ayudarte un poco al equipo pero a estos extremos de tirar un UAB cada 30 segundos la verdad eso está extremadamente exagerado y pues es lo que le digo este tipo de personas para mí son las que arruinan el juego yo prefiero estar toda la partida tirando UABs a ponerme asasen y como digo ustedes pueden tener una opinión diferente pueden decirte que no seas pendejo usa asasen así no te están matando porque como están viendo me están mate y mate y mate y mate por el simple hecho de que todo el tiempo tengo la stinger en las manos y pues o sea usar UAB hace por ejemplo ok ya lo mencioné pero si usamos todos UAB que va a pasar todos vamos a usar asasen y que pasa con asasen asasen para mí es un perk muy poderoso y como les digo estoy en contra de ese perk y pues muy próximamente estarán viendo un video sobre en el que hablo más a detalle sobre este perk porque la verdad este perk es prácticamente invencible según esto los de infinity world querían hacer que ghost que prácticamente es el no como cuál es la palabra es el que es semejante asasen supuestamente ghost lo quisieron hacer menos poderoso separándolo como es este asasen y blind eye que según esto quisieron hacerlo menos poderoso ok si separaron ese aspecto pero yo siento que lo hicieron más poderoso por el simple hecho que asasen eres prácticamente indetectable a los sensores a los heartbeat sensors a los sensores portables a que más a que más a que más a las EMPs a los counter UABs prácticamente este perk es algo imposible pero bueno no quiero hablar tanto de este perk porque quiero dejar todo lo bueno para la serie que tengo pensado hacer para gameplay mexicano y pues es otra de las cosas esta semana como les digo prácticamente van a tener toda la semana aquí en gameplay mexicano como vieron el domingo subí esa partida donde estaba hackeado o donde estaba likeado o lo que haya sido pero la partida que estaba rara ayer subió en modern warfare 3 en vivo la parte 1 ahora estoy subiendo este video y prácticamente lo que queda de la semana voy a subir las otras dos partidas de modern warfare 3 que me quedan en vivo espero y esta semana también empezar la serie de los perks que les estoy mencionando y pues también espero traerles un blog del racismo porque la verdad si esta 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 cabrona ahorita el racismo o sea son cosas que no van para los gamers como nosotros o sea la mayoría de los gamers son chavos de 15 16 años y pues la verdad es algo que se me hace ya de más que el racismo este hasta en gente que ni siquiera va a la preparatoria que ni siquiera está al 100% consciente de lo que hace y pues bueno ya les avance lo que les voy a traer esta semana hay para los que estén interesados como les digo probablemente los que ya vieron que era yo probablemente ya quitaron el video pero pues para los demás hay para que estén atentos y también en mi canal quiero hacerles la invitación a mi canal porque sé que sé que no todo están suscritos a mi canal y pues aquí les voy a dejar mi canal para que pasen ahí también traigo por lo regular traigo puras partidas de modern warfare 3 y black ops en vivo pero pues hay que ver que le metemos un poco de variedad pero pues aquí les voy a dejar la descripción en la descripción en el link el link en la descripción ahí para que para que pasen a verlo y pues sí prácticamente sería eso la verdad no no hemos hecho de calor en este gameplay me fue de lo peor la verdad no la verdad ni siquiera estaba jugando bien o sea no me estaba concentrando por estar tirando los UADs y pues ustedes díganme aquí o sea ustedes que hubieran hecho aquí si hubieran salido hubieran usado Assassin porque la verdad yo no hago ni una ni otra por lo regular no solo salirme por ejemplo la otra vez me tocó en una partida que me tocó con un suscriptor y pues a la hora me mandó mensajes por el Facebook diciendo que cómo era Hotoka, por qué me salía y pues la verdad son cosas que no suelo hacer la verdad no sé qué pasó, no sé cuál la conexión y pues el PC cuando se habían sacado pero por lo regular aguanto vara así como hay veces que yo pongo putizas con todo mi clan también hay que aguantar vara porque pues no es justo pues de que nomás te guste poner no te gusta que te pongan pues es parte del juego así que hay que aguantar de todo así como las pones también aguántate cuando te las pongan y no estoy hablando de las nalgas porque esas no las pongo nomás me las pone pero pues bueno carnales la verdad no sé ni qué decir ni como me ha pasado esto de hacer un video no saber qué decir pero bueno carnales yo me retiro los voy a dejar aquí con música de fondo y discúlpenme me vi muy noob haciendo este video pero pues simplemente quería compartirles esto el spam de UAVs por favor si van a usar UAV no spamen tanto por lo menos no usen Hardline porque imagino que otros compas están usando Hardline y por eso tanto UAV porque pues como les digo estas personas son las que ordenan las partidas pero bueno carnales yo me retiro espero que hayan disfrutado este gameplay y esperen más gameplays de nuevo durante la semana y no olviden pasar mi canal pero bueno nos guayamos chido voy en la tierra las facturas me abruman qué horror pero sé que muchos en el mundo están peor no es ningún consuelo al contrario mi anhelo es un lugar que solo existe en mi imaginación yo debo concentrarme para hallar la inspiración me paso días encerrado en una habitación no, no salgo a la calle ni siquiera le da el sol a mi cuerpo y mi mente entra en otra dimensión me confongo y grabo esta canción la incluyo en mi misión enciendo los motores a reacción surco el ciberespacio y busco conexión con formas de vida que me escuchan con el corazón desde mi transbordador abro comunicación como estar en órbita buscando la gravitación hay quien dice que madure que vivo en la nube y pobres no conocen esta sensación cuando tú me inspiras a escribir una canción surco las estrellas mi imaginación despega de esta nave soy el capitán y exploro otros planetas salgo a mil doncellas con mis notes de estratega y muchos días no me importa si aún existe un mundo ahí fuera surco las estrellas mi imaginación despega viajo en el espacio-tiempo con una misión secreta hay galaxias bellas pero a veces bajo a tierra y no me gusta lo que encuentro así que vuelvo a las estrellas en la tele hablan de muerte miseria, terror los problemas terrenales me ponen muy triste en mi mundo virtual soy estrella de rock escribiendo y navegando en el espacio soy libre quiero ser el frota de mi historia y me la creo a veces pienso que mi sueño puedo tocar he subido mis habilidades y empecé de cero salgo motivado al gimnasio y a ensayar por mi banda de maníaco os entreno cuando enchufan los instrumentos no ponen freno ellos juegan al rock tocan rock creen en Dios justo el duelo yo no salgo de mi personaje y así entreno de pequeño estuve marginado por ser raro por andar fantaseando todo el día demasiado ahora soy mayor sigo siendo un soñador imagino un gran futuro orgulloso del pasado cuando tú me escuchas mientras canto otra canción surco las estrellas mi imaginación despega de esta nave soy el capitán y exploro otros planetas salgo a mil doncellas con mis notes de estratega y muchos días no me importa si aún existe un mundo ahí fuera surco las estrellas mi imaginación despega viajo en espacio-tiempo con una misión secreta hay galaxias bellas pero a veces bajo a tierra y no me gusta lo que encuentro así que vuelvo a las estrellas surco las estrellas mi imaginación despega de esta nave soy el capitán y exploro otros planetas salgo a mil doncellas con mis notes de estratega y muchos días no me importa si aún existe un mundo ahí fuera surco las estrellas mi imaginación despega viajo en espacio-tiempo con una misión secreta hay mentiras bellas pero a veces bajo a tierra y cuando escucho las noticias no me gusta el mundo ahí fuera no me gusta el mundo ahí fuera no me gusta el mundo ahí fuera nada Gracias por ver el video.